Hola niños, ¿cómo están? Vamos a trabajar esta hermosa canción del método Bastien. Está en la página 34, se llama When You Grow Up. Vamos a analizar rápidamente. Mano derecha, clave de sol, tres cuartos. Vemos que los compases tienen tres negras, una blanca y una negra, dos corcheas, negra y negra, o sea que suman tres tiempos. Acuérdense que ustedes pueden en su casa hacer los pulsos de bajo si quieren, para cuando leemos la canción sea más fácil. Tres negras, una blanca y dos corcheas, o sea, uno, dos y tres tiempos. Seguimos entonces aquí, negra, 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 tres negras, tres negras, blanca, negra y aquí viene algo muy interesante. Y son negra con puntillo, corchea y negra. Negra con puntillo, corchea y negra. Negra con puntillo, corchea y negra. En estos compases también tenemos tres tiempos, solo que la negra, como tiene el puntico, entonces se alarga un poquito el tiempo de la negra y aquí en este tiempo deberían haber dos corcheas, pero una de las dos corcheas es este puntillo. Entonces miren cómo se lee acá. Re, mi, fa, sol, fa, mi, mi, re, mi, re, do. Aquí, sol, el pulso acá. Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Do. Entonces es muy interesante. En este ejercicio encontramos de todas las primeras figuras que ya hemos visto. Bueno, muy bien. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo en un tiempo lento para poder mirar bien el nombre de las notas, hacer bien cada una de las figuras que están ahí. Vamos a leerlo un poquito más lento. Aquí está bien. Un, dos, tres. Marcan el pulso ustedes, por favor. Uno, dos y tres. Do, La, La, Do, Sol, Sol, Do, Fa, Fa, Mi, Mi, Re, Mi, Fa, Fa, Mi, Fa, Sol, Sol, Re, Mi, Fa, Sol, Mi, Re, Do, La, 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 Do, Sol, Sol, Do, Fa, Fa, Mi, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Do. Oh, aparece el calderón. Aquí en la última figura quiere decir que es muy, muy larga, dura más de tres tiempos y también aquí en la mano izquierda aparece un calderón. Vamos a hacerla un poquito más rápido y la vamos a cantar a ver cómo suena y así nos podemos aprender un poquito más fácil la melodía. Ustedes van marcando pulso y van cantando conmigo. Vamos. Uno, dos y ya. Do, La, La, Do, Sol, Sol, Do, Fa, Fa, Mi, Mi, Re, Mi, Fa, Fa, Mi, Fa, Sol, Sol, Re, Mi, Fa, Sol, Mi, Re, Do, La, La, Do, Sol, Fa, Mi, 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 Fa siempre hay que estudiar lo leído bueno niños vamos entonces ahora a tocar con la manito derecha when you grow up cuando tú crezcas muy bien hay algo importante que hay que mirar aquí antes de empezar y es que empezamos los dos primeros compases do la con dedo 5 y después do sol sol también con el dedo 5 la con el dedo 5 y sol con el dedo 5 y si sigue después fa y mi re mi fa mi fa sol bueno vamos a 1 2 3 do la la do sol sol do fa fa mi re mi fa fa mi fa sol sol re mi fa sol mi re do la la do dedo 5 y cuarto fa mi mi re mi fa sol fa mi re mi re do un calderón muy bien esa es la mano derecha es muy sencilla la van a estudiar pues juiciositos y para después con mano izquierda y unir las dos manitos así que entonces suena la van a estudiar y unir las dos manitos y el otro pues en la planta de las dos manitos y el otro la van a estudiar y los dos manitos y el otro se mira a ustedes los manitos y el otro